13 trenzas de cable de aluminio de alta tensión que pertenecen a Ecopetrol fueron recuperadas por el Ejército luego de que, al parecer, grupos dedicados a la delincuencia común las hurtaran. Cada línea de tensión tenía una extensión de 39 metros aproximadamente para un total de 3.400 metros. Según las autoridades, estas tienen un valor comercial de 64 millones de pesos, generando así una importante pérdida económica a la estatal petrolera. El operativo, coordinado por el Ejército Nacional, se desarrolló en zona rural del municipio de Yondó, en Antioquia.